Música Música Están las nubes chorando por un amor que morreu Están las ruas molladas de tanto como chovero Están las nubes chorando por un amor que morreu Están las ruas molladas de tanto como chovero Llegarme las niñas hasta el sol No me dejes, que tengo un paillón de vivir, sentí un poco, sentí un poco de vivir. Dame, me tocas tuas palabras, dame celme de tu corazón. Dame, me tocas tuas miradas, dame vida con tu doce amor. Dame, me tocas tuas palabras, dame celme de tu corazón. Dame, me tocas tuas miradas, dame vida con tu doce amor. Dame, me tocas tuas palabras, dame celme de tu corazón. Dame, me tocas tuas palabras, dame celme de tu corazón. No me dejes, que tengo un paillón de vivir, sentí un poco, sentí un poco de vivir. Dame, me tocas tuas palabras, dame celme de tu corazón. Dame, me tocas tuas palabras, dame celme de tu corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!